Bueno, mi excelencia fue en Tokio. Antes de eso, un año atrás, yo estaba súper, súper bien y subí así mi carrera deportiva en el levantamiento de pesas. Hasta todo el mundo decía, la SEMA poco tiempo, subí hacia rápido. Bueno, venía trabajando duro siempre. Para ir a Tokio, preparé duro. Y hasta mi entrenador dijo, ahora sí la SEMA van a ser buenas malas. Pero a veces nosotros decidimos, pero el día arriba decide otra cosa. Y entonces un mes antes, yo me lesioné del dedito. Y sentía todo intumido. Yo fui en el comité olímpico. Abrí con el doctor, le dije que estaba lesionada. Le dijo que, bueno, me hizo placa, ultrasonido. Y andaba roto el tendón. Y entonces yo le dije a Orlando, no le dije a nadie, le dije a Orlando, no voy a ir porque yo sé que no voy a hacer nada. Pues yo mismo estaba peleando, yo misma decía que no, pero algo en mi interior decía que sí se puede. Y entonces, pues yo entrenaba normal, llegaba en el gimnasio, como que dejaba todos mis dolores en la puerta. Cuando entraba, entrenaba bien todo. Y cuando llegaba en la casa, lloraba del dolor. Y me decía Orlando, dice, hace el show, dice, sobre la casa. Pero el entrenamiento te vi lo entrenar bien, dice. Sí, le digo, allá tengo que dejar todo, olvidar del dolor, olvidar todo. Mis problemas tengo que entrenar duro. Entonces, bueno, cuando llegamos a todo, bueno, bueno, bonito. Yo creo que la emoción me hizo fuerte porque cuando llegué, yo creo que son como 16 horas del avión. Bueno, llegando, yo digo, es una prueba porque soy una mujer de fe, que siempre busco a Dios, que yo soy cristiana. Y entonces, yo digo que es una prueba para mí, espiritualmente. Y entonces, llegando, bajo el avión, subiendo al cuarto, me quito los zapatos, andaba así los pies. Y no podía caminar, no podía ponerse en el piso. Le digo al doctor Candela, mire, levanto, me llevo en la clínica y me dice, así vas a competir. Tenía como cuatro días para competir. Me dice, te voy a prender mis tenis, dice, con lo que andas no vas a poder prender tus pies con lo que andas. Ah, le digo yo, pues, comencé a pedir al Señor que me diera la fuerza. Y también, pues, esos Juegos Olímpicos, quería vivir y me pasó esas cosas. Yo mismo, peleando en mi interior, diciendo que algo me decía que no podía, decirle que no vas a competir. Y también el dedo, que sentí, no solo eso cuando llegué allá, que sentí todo incumido, no podía, no tenía fuerza en la mano. Yo hacía arranque, se me venían los pesos. Aquí no podía hacer fuerza, Señor. Yo digo, Señor, ayúdenme. Quiero dar lo mejor aquí, en el duro, para darle un mejor resultado. Y, ¿qué me está pasando aquí? Yo misma, pues, peleando conmigo mismo y pidiendo al Señor. Y entonces, me salí, pues, me motivé. Yo misma le dije, yo puedo, le digo, yo voy a dejar todo ahí. Entonces, bueno, el primer intento, yo sé que todos me vieron, que casi se me cae en la nuca. Pero yo mismo, adentro, me dice, le digo, dale, por lo menos más caro, porque si no hace arranque, ya no va a salir en el envío, dice. Y entonces, yo creí que estaba el profesor de natación, que me vio llorar adentro, afuera, afuera, salía con todo. Le dije, yo puedo. Me dice, Sema, tranquila. Dice, hasta él lloró, lloró, dice, Sema, dice, me tocó en el corazón. Dice, pero sos una mujer querida, dice. Que cuando salía, como que no es nada, dice. Yo salí y yo le dije, yo puedo. Y saqué, no sé, no sé dónde, pero saqué la fuerza y lo hice el arranque. Y después me dice el empleador, ahora sí, dice. Si vas a hacer ese el último intento, es cosa tuya, dice. Y bueno, no lo hice, porque estaba con, contra pues el dolor y sacándome de adentro, que yo puedo, de la fuerza. Y él envió cuando salí, le dije, vamos, que yo puedo, tengo que mejorar por lo menos un kilo, pero mi marca tengo que mejorar. Y entonces, bueno, fue bonito y también es una prueba. Así. Y no solo eso, después de eso, después del Juego Olímpico, yo sé que todos saben que mi carrera de fortuna ha bajado. Yo subí y así poco bajó. Pero, bueno, yo siempre le he dicho a Orlando, o la gente, me pregunto Sema, ¿por qué ha bajado tu marca? Bueno, yo sé que es una prueba que estoy pasando espiritualmente, porque después de eso, pasó y me lesioné el codo. Me lesioné el codo. Y bueno, esa también es una historia larga, porque yo siempre cuando ando con dolor, digo, yo puedo, yo voy a hacer eso. Y fui a hacer las placas y después fui a hacer terapia. Me dijo, andaba súper linchador, que no podía ni doblar así. Y me dijo, el doctor, estaba tomando terapia y tenía como 20 días para ir a un panamericano en Colombia. Y le dije, doctor, le digo, tengo un viaje. Y así te va a viajar a este chaval. Sí, le digo, quiero viajar porque quiero cumplir, le digo, para el panamericano. No vas a viajar, me dice. Y después me perdí de la terapia. Yo comencé a hacer en la casa terapia. Me dijo, pues, mi mamá se lo quita de mano. Y le dije, sobalo, porque andaba súper hinchado y morado. Y entonces comencé a hacer en la mañana, en el mediodía, en la noche. Y así ponía lleno, ponía agua caliente, ponía todo. Y le dije a Orlando, sobalo, para que se me pare. Y después me dice, tenía como 15 días ya. Y él no podía tocar la barra. Y le dije a Orlando, no voy a entrenar en el gimnasio. Le dije, llévame a un gimnasio. Le digo, voy a hacer, intentar hacerlo. Y me dice, no, vos sos loco. Y dice, te vas a quedar, más bien te vas a quedar sin levantar pesas de tu vida. Y dice, no importa, yo sé que puedo, yo sé que puedo. Y me puse una gran venda, me puse una chaqueta. Y yo sé que algunos, la Lucía, no sé si nos miraba, que yo me puse una chaqueta para que la gente no me mira, pues lo que ando, las ventas. Y lo que, para que no me mire, yo comencé a entrenar así, con el dolor, con el molesto que pasó. Y fue en el, en Colombia, competí. Recuperé 20 días de lesión. Y pues, gracias a Dios, quedé con quinto lugar en mi categoría. Y podía pelear medalla bronce, con 15. Pero el le dijo, Orlando, no, suave. Dice, apenas tení 20 días y quiere pelear, no, a mí. Y entonces, después, regresé de Colombia, voy donde el doctor me dice, oh, chaval, son un animal, dice. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque son un animal, dice, que no te cuida con un mismo. Le digo, mire, doctor, en la vida, hay que, hay que pelearle, uno mismo, y sacarle al interior lo que uno puede. Y entonces, pues siempre, ahorita sí, gracias a Dios, ya estoy súper bien, y estoy recuperando de nuevo, y pues ahorita las competencias salen súper bien, y que yo tengo fe en Dios, que yo sé que viene más victoria para Nicaragua.